Vamos capo Grito por nosotros Por ti la ultima noche Grito por ti mi amor Solo pienso que la te pide Fueron tantas horas Tantas horas de amor Que vivimos felices Fueron por siempre Los patrio de mi vida Fueron tantos años Tantas años de amor Que vivimos felices Que no eres mía Tan solo diré Por ti Y un lindo Querido Ojo de loca no se equivoca Uy Para mi Marino Tapia Que nos queremos Y nos amamos Eternamente Y nos amamos Y nos amamos Eternamente Y nos amamos Que nos amamos Y nos amamos Y nos amamos Y nos amamos Su calzón rojo, Maldapasiones ¡Bueno, burro! ¡Sí, pésame! ¡Ajé, la gente de Rancho Parval! ¡Doctor! ¡Doctor, doctor! ¿Con quién nos vacilamos? ¡Ya todos te vacilamos! ¡Con! ¡Ahí ya, producciones! ¡Los! ¡Romantito Coronel! ¡Y! ¡Oché! ¡Oché, Isamoriaki! ¡Hola, hola! ¡Salud, José! ¡Luis, las ofrendas en el cielo! Nos queremos sin querer Nos sabemos sin querer Aunque murmuren fuerte Siempre yo te amaré No me importa qué pasado Y lo que digan de ti Solo yo sé que te quiero Como tú Nadie te amó Cholita, ¿por qué lloras? Si tú me quieres a mí Porque el amor me teme en el cielo Es la vida Como el ruido inmenso Agua M. ¡Bien, los de tu amor, los de la noche! Y la reina ¡Gresen, los de tu amor! Y la reina Y el amor es el río Y... Salud a Cris, Galila, Cris, El Amor de Sevilla, Goche, Marino, Tomia, Peluica, Tampita, Niau, 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 Ay, 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 Qué bonito señoras y señores Gracias